Hola Tauros, gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alav. Vamos a hacer una lectura para revisar las energías de esta semana, a ver cómo vienen las cosas para ti. Recuerden que son lecturas generales, no personales. Y si crees que esto concuerda contigo con lo que estás viviendo, tómala para ti. Si ves algo positivo con relación a tu situación, tómalo para ti, declara lo tuyo, si no, déjalo ir. Vamos a ver qué tienen los ángeles para ti Tauros, a ver qué energías tienes tú, qué tienes que mirar o en qué tienes que mejorar para tener los beneficios del universo. Vamos a ver cuál es la energía general del signo de Tauros en esta semana. ¿Cuál es la energía general del signo de Tauros? Tauros, la energía del 10 de bastones. Esta energía representa el signo de Sagitario, pero también representa muchas cargas, representa que has pasado por muchas, representa que estás cansado, representa que estás dejando atrás también una etapa de tu vida que fue muy dolorosa, una etapa de tu vida que no fue satisfactoria y estás dejando atrás como tortura. No es literal, sino como si todo hubiera salido mal anteriormente y ahora va a haber un gran final de esa situación y vas a tener un nuevo comienzo. Vas a dejar ir todas las cargas, ya está bueno. Esa es la energía de esta semana, de que ya está bueno, ya. Tienes un poco de indecisión y estás planeando una estrategia para ser feliz. Indecisión de qué camino tomar, de hacia dónde te vas a dirigir. Esto puede ser con relación a tu trabajo, a lo que te dedicas profesionalmente, o puede ser indecisión al amor personal, a una relación amorosa. Aquí veo que las puertas de la felicidad están abiertas para ti, para que tú dejes ir esas cargas. Vas a sentir un alivio, vas a sentir como que las cosas finalmente van a dejar de salir mal, que las cosas van a empezar a comenzar, perdón, van a comenzar a salir bien. Ya por fin se te va a ir como un golpe de suerte que no tenías. Te va a llegar ahora a ti. Vas a tener suerte, vas a empezar a que todo lo que planeas te sale bien. Anteriormente no era así. Y como los obstáculos y las personas que estaban en el medio para tu éxito van a ser quitados. Aquí veo que estás pensando y sobrepensando las cosas. Es como planeando una estrategia. Y veo que lo que sea que estés planeando o formulando va a tener éxito. Va a darte luz. Veo que la luz te acompaña, la armonía en cuanto a una relación de pareja. Veo una unión muy bonita que viene en cuanto al amoroso hacia ti, una alma gemela. Y va a haber entendimiento. Aquí veo que tú estás protegido por los ángeles. Siempre tienes que recordarlo. Los ángeles están contigo, ayudándote, empujándote y tomando esas cargas. Trata de encontrar paz en esta semana. Trata de encontrar como un rejuvenecimiento personal. Haz algo como que te haga sentir bien contigo mismo. Puedes ir hasta arreglarte las uñas. Darte un masaje. Hacerte un corte de pelo. Cualquier cosa que te haga sentir bien es bueno que lo hagas por ti. Porque es tiempo de como mimarse. Es tiempo como de darse cariño. Aquí veo que vas a tener una persona que se cuidaba o se protegía su corazón. Y también una persona que no tenía mucha confianza en entregarse al 100%. Esta persona ahora va a abrirse. Y veo que tu vida se va a reconstruir. Es como si muchos de ustedes fueran a comenzar de cero. Fueran a comenzar una nueva vida. Porque la etapa de la mala suerte se ha terminado, me dicen. Tienes un propósito auténtico y vive la vida con pasión. Algunos de ustedes van a seguir sus sueños. Van a empezar su negocio. Van a abrir su canal de YouTube. O van a empezar a hacer cosas que le gusta hacer. Que le salen del alma. Y van a tener mucho, mucho éxito en ese aspecto. Aquí veo que es solo cuestión de tiempo. De que todo empiece a salir bien para ti. Y vas a recibir un mensaje que te va a impactar. Y te va a ayudar mucho con el estado de ánimo. Tauro, veo que una persona especial viene y se acerca a ti. Relaciones. Va a haber relaciones fantásticas. Esta semana va a ser de amor, de compasión. Va a ser de interés, de reconciliación. Y va a haber mucho dinamismo en cuanto a la vida íntima del signo tuyo, Tauro. Tú ahora vas a tratar y atraer personas que son como para tu propósito de vida. Ya todas las personas tóxicas, dañinas, estas personas que ponían barreras en tu vida van a ser eliminadas. Totalmente eliminadas. Los miedos serán eliminados. Esta carta representa el signo de Tauros. Perdón, de Capricornio. El diablo es un arcana mayor. También representa toxicidad. Y representa también como muchas cargas y miedos. Eso es lo que se está terminando aquí. Miedos, cargas, toxicidad, problemas, envidias, mala suerte. Todo eso se va a ir. Muchos de ustedes han estado sobretrabajando mucho sin recibir los beneficios que merecen. Ahora va a haber como un cambio en ese aspecto. Van a poder recibir una compensación buena. Y aquí veo una persona que está lidiando con alguien que tiene una niña. Y ese ha sido el obstáculo para tener una unión. Pero ahora van a escoger un nuevo camino. Va a venir como una unión entre ustedes. Ya no van a haber más barreras en cuanto a ese amor que pensabas que era imposible. Aquí veo que hay muchas personas que eran dañinas, que no te deseaban bien. Personas falsas que serán eliminadas de tu vida. Serpientes que te daban ansiedad, que te daban tristeza, que te ponían como en un estado de nervios. Todo eso se va a eliminar. Las cosas van a empezar a fluir en tu vida. Y también van a haber muchas conversaciones de situaciones sólidas. Veo negocios concretados y también veo reconciliaciones de pareja. Va a ser una semana muy excitante porque vas a ir combatiéndote entre tus miedos y también tus inseguridades para poder dejarlas atrás. Veo que van a dejar atrás personas que eran no genuinas en tu propósito. Y ahora te vas a dirigir a brillar. Te vas a dirigir a tener éxito. Las cosas van a emprenderse mejor. Y en cuanto al económico va a haber un despegue y va a haber un cambio en tu vida económica. Aquí veo que la persona, hay una persona que te robó, se va a descubrir quién era o que te metió en un problema, en una trampa. Esta persona se va a descubrir. Aquí veo una mujer rubia. Esta persona se va a descubrir, una persona falsa que hubo en tu vida. Veo que perdiste dinero y ahora recibirás un regalo del universo donde todo será compensado y vas a recibir lo que mereces. Vamos a ver, Tauro, ¿qué tienes en mente? ¿Qué tiene en mente el signo de Tauro? ¿Qué está pensando el signo de Tauro? En movimiento y dejar atrás situaciones pesadas. Situaciones que solamente te daban cargas. Otra vez un final. Puede ser que sea una relación tóxica que estés dejando atrás. O un trabajo donde no había beneficio. Veo que se derrumba, que se va todo. Y es tiempo como de ajustar cuentas. Aquí hay tres arcanas mayores. Uno representa el signo de Cáncer, Escorpio. Y el juez que representa el signo de Libra y Acuarios. Aquí veo que ustedes van a tener un llamado del universo para reestructurar su vida. Puede ser que sorprendentemente las cosas empiecen a moverse, me dicen. Las cosas van a empezar a cambiar a tu favor. Todo lo que estás imaginando, pensando y soñando, el universo te lo va a dar. Impresionante. De cinco cartas, cinco arcanas mayores. Aquí veo la carta de los amantes, signo de Géminis. Y signo de Leo, el sol, un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo masivo. Es como un cambio de vida total, Tauro, que vas a tener. Va a haber una transformación. Alguno de ustedes va a tener una unión con un alma gemela. Y va a ser como un regalo del universo, un cambio de vida. Dicen que van a transformar tu vida de arriba a abajo. Se acabó la mala suerte, dicen. Se acabó el estancamiento. Vamos a ver qué influencia la situación del signo de Tauro. La pasión, terminar con problemas, conflictos, barreras y cortes de comunicación. Y hablar claramente. Tauro, estás en una energía que a cualquiera lo cortas, que a cualquiera lo pones en su lugar. Pero me dicen, cálmate, sigue tu pasión, ten fe. Vamos a ver cuál es el futuro inmediato del signo de Tauro. Futuro inmediato es esperar, calcular, planear bien las cosas para poder expresar tu verdad. Alguno de ustedes va a tener que defender un caso legal y van a ser escuchados. Se va a hacer justicia. Pero tienen que pensar bien qué van a decir, me dicen. Este va a estar en tu futuro para otros que no tienen un caso legal. Lo que va a hacer es como que van a poder expresar su verdad y defenderse en cuanto a falsas acusaciones. Aquí también veo mucho amor en tu futuro inmediato. Donde van a poder tener una relación de mutuo amor, no de un solo lado. ¿Cuáles son las esperanzas que tiene el signo de Tauro? Tener estabilidad financiera, tener suerte y recibir regalos del universo y también un amor genuino. Algunos de ustedes también esperan y tienen la esperanza de que alguien les pida perdón o disculpa. ¿Cuáles son los miedos que tiene el signo de Tauro? ¿Qué miedos hay? Encontrarte en indecisión, caminos cruzados, que no se haga justicia en tu caso y que no tengas la prosperidad que tú tanto deseas. Esos son los miedos que tienes tú. Vamos a ver qué consejo tiene el Arcángel San Miguel para el signo de Tauro. ¿Qué consejos tiene el Arcángel para el signo de Tauro? Va a completarse una situación donde te vas a sentir muy, muy feliz. Va a haber una reunión familiar y también veo una reunión de pareja donde va a haber como matrimonio, situaciones sólidas. Vas a poder ser práctico, seguir tus pasiones. Adquiere experiencia de los fracasos del pasado. Tú vas a tener mucho, mucho éxito y acuérdate de ser generoso y creativo. Acuérdate también de cuando caíste para que tú no vuelvas a esa etapa nuevamente. Lo que quiere decir esto, aprende de tus experiencias, abre el ojo, no seas confianzudo con todo el mundo, todo el mundo no te desea bien. Y también recuérdate cuando no tenías nada para que puedas ayudar a los demás. Vamos a ver, ¿qué más para Tauro? ¿Alguno de ustedes siente vergüenza de pedir ayuda porque no quieren que las personas lo vean como débiles? Me dicen, pídele a los ángeles, ellos van a ayudarte. Y también perdona a las personas que te han hecho daño porque eso ayuda a tu alma a liberarse. Te perdonas a ti mismo en ese mismo aspecto. Bueno, Tauro, eso es todo lo que tengo para ti. Esta semana va a estar llena de acción. Muchas, muchas gracias por visitarnos. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.